Tendré que hacer algo en especial porque... ¡Ay, genial! ¿Ves? ¡Oh, y es un berserker! A ver... ¡Tienes más! ¡Tienes más! ¡Ven! ¡Ven acá! Uy, ahora no había habido berserkers, ¿ah? ¿Dónde? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de este increíble, maravilloso, frenético, loquísimo, pero increíble Doom, Doom Eternal. Vamos a seguirle, pero antes quiero comentarles que si les gusta el video, el juego de gameplay y mi canal en general, pues que se suscriban. No les quita nada, no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Si quieren darle like, comentar, compartir y lo de la campana, me ayudarían aún mucho, mucho más. A la fecha que grabo, estos son 130 en el canal, muchos de estos los que no por acá, que me regalé una suscripción, que se ve en un video, todo un gameplay, muchas gracias. Ahí si conocen a alguien que le pueda latir el estilo del canal y de los videos, pues, sería bueno que lo compartieran y antes de que se vayan, le dame un like para que YouTube recomiende a más personas y así podamos crecer un poquito más. Ahora sí vamos a seguirle más una explicación rápida. En el video de ayer, corté, o sea, despedí y luego siguió un poco, que fue lo de la prueba esta. Uff, secreto encontrado, que no era tan secreto, pero bueno. Les puse lo de la prueba esta de la puerta, más que nada porque se me hizo interesante el nivel de dificultad que tenía. Había dos Cyberdemons, había un varón del infierno como potenciado con fuego, había un cazador. Estuvo bastante intensa esa pelea, pero, pues, a la primera la la logramos pasar. No hubo tanto problema. Este, pues, vamos a seguirle. Nos quedamos aquí, que andábamos buscando a Vega. También ya encontramos acá este secreto, no tan secreto. Yo creo que se la voy a poner a la Gantling. Es que tiene esta, pero no soy tan fan como de la detonación a distancia. Y la Gantling tiene terremoto móvil, que es la clásica como la del 2016. Y... Oh, tiene un escudo de energía. Esta está buena, eh. Pero esta. Me gustó, me gustó. ¡Suelta! Uff. Pero bueno, ahorita... Vamos a regresar acá. Y, pues, vamos a ver. Esperemos que en este capítulo ahora sí encontremos a Vega. Vamos a ver qué es esto. Soy la doctora Elena Richardson. Anotación 002 del diario. Análisis del sujeto Doom Slayer. 24 de enero de 2163. Es imposible que el sujeto sea un demonio. Tenemos muestras de sangre procedentes de la base de Marte y son del tipo AB positivo. Estamos ante un varón con un genoma casi idéntico al de la raza humana, pero dotado de fuerza, velocidad y dotes atléticas que indican otra cosa. En las muestras de sangre encontramos cuerpos extraños de origen desconocido. Como miembro de la comunidad científica, no puedo estar de acuerdo con la afirmación de mis colegas al decir que es, a falta de un término mejor, un dios. Un ángel vengador, la mano derecha del destino que va a redimir a la humanidad de sus pecados. Pero, tampoco puedo ignorar el momento de su aparición, la identidad de sus enemigos, la presencia del fuego y el azufre en la catástrofe que se desató sobre nosotros. Todo ello ha puesto en duda mis certezas científicas. Ok. Básicamente no somos humanos, entonces... Digo, era un poquito obvio, pero... Esa aseveración como de que ser un dios, pues sí está... No, no, no. Vamos un poco más. Vamos. Oye... Esto marea. ¡Chingado, hijo! A ver... A ver, no. Espera. Aquí me estoy... Estoy mareando ahí. A ver... Es que... Me agarré. Me agarré. Ay... No vale, amigos. ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Uy. Ah, entonces le van a dar... Bonita armadura. Gracias. Híjole. A ver tú. Te le he elegido para darme balas para seguir matando. A ver tú. A ver tú. Te le he elegido para darme balas para seguir matando. A ver tú. Y se encontrarán con mi... Amosito. Te dieron un zafe encendido, hermano. Dale, 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 dale. Cálmense. A ver... Esto que es armadura. ¿Qué boleto? Sáquese. 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 Pues esos se aguantan más que los... Que los zombies más normales del... dos mil... dos mil dieciséis, eh. ¿Qué? ¡Hombre! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bájese. Bájese. Ahora sí tienes que venir, amigo. A ver, a ver. A volar. Machos, que veo el puro torso. Necesito... Más munición de... Ay, qué güey. ¿Dónde era? ¿Es en serio? No. Uy, híjole. No entiendo, eh. A ver. Eh... What? Uy... Papain. Ven. Uy. Vencancé a regresar. No, es que... No entiendo, eh. Porque están... esas dos... no es... a ver... Y luego está esa de allá, pero... . No llevo... para allá adentro 20 o 10 qué diablos creo que ya vi uy no me he visto ahora si llevo me encanta hacer tragar a los a los mancos saben que hubiera estado chido que le pusieran a cal al slayer pudiera correr por las paredes llego ya no chico en serio ¿cuánto por aquí? ¿quí? híjole no ya lo llevo abajo me está costando esto ah ya que babasa ustedes disculpen eso me pasa por no estar este hoy la union airspace este logo era igual y hasta completamente todo el cartel lo sacaron de Doom 3 soy la doctora Elena Richardson anotación 005 del diario análisis del sujeto Doom Slayer 2 de febrero de 2163 tal vez sea un dios tal vez sea una representación de la rabia humana de su voluntad de sobrevivir y sobreponerse a cualquier amenaza él es inflexible es una imparable criatura de violencia que no conoce las dudas que mostraron muchos de nuestros líderes y políticos en la hora del juicio ¿podrá vencerlos? ¿él solo? si no puede nosotros como especie y todas las especies estarán condenadas básicamente todos ustedes dependen de mí queridos compañeros ojo 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 así que mal les vale empezarme a tratar bien porque no voy a soportar NHK DAD archae часть ya me la estoy haciendo el dios viniendo no الن move para acá del dejan de estarse peleando Así es sólo ya soy fan ¿ thankful? ojo 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 ¿Por qué? ¡Boom! 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 Me llamó la atención que con... ¿Puedes usar la motosierra antes de quedarte sin munición? ¡Ya lo sé, hombre! Nadie nace siendo un pecador. Hay que esforzarse para alcanzar el éxito. ¡Gran consejo, amiga! Revolución es nuestro destino. Cuando lleguen ellos, llegaremos nosotros. Hay que esforzarse para ser un pecador. No vayan a la iglesia. Sáquenle la lengua a las niñas. Nadie nace siendo un pecador. Hay que esforzarse para alcanzar el éxito. Sáquenle la lengua a las niñas. Próbanle el cambio a su mamá. ¿Qué chingas? ¿Será que tengo que...? Revolución es nuestro destino. Cuando lleguen ellos, llegaremos nosotros. Sí, chava. Sí, ya te escuché. Ya no eres graciosa. Uy, ¿qué? No, a ver. Ay, si es para allá. Nadie nace siendo un pecador. Hay que esforzarse para alcanzar el éxito. Uy. Chulada, eh. ¡Ay, qué vale, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Está cayendo en la vida! ¡Cabrón, amigo! ¡Resta tu vida! ¡Ojalá estés! ¡Jule! ¡Pum! 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 Necesito... ¡Déjenme pelearse entre ustedes, babosos! ¡Había! ¡Hijole! Hay una allá arriba de... De esas pruebas que no tengo ni la más mínima idea de cómo hacer. ¡Había! ¡Este, güey! ¡Ospá! ¡Las, amigo! ¡Oh, yo, yo! ¡Eh, eh, eh! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Deja! A ver... No, no, estoy muerto ¡Carajo! Esto es huella ¡Jabir! ¡No! ¿Qué es? ¡Uff! ¡Se puso un perro aquí, eh! ¡Uff! Me quitaron mi vida que había conseguido ¡Eso perro! ¡Se dejaron caer ahí! ¡Es que las arañas! ¡No te pueden co... ¡No vale, amigo! ¡No me molesto! ¡No me molesto! ¡Andale! ¡No me mandan! ¿De verdad? Jejeje ¡Su pota huesuda! A ver... ¿Aca puedo ir por algo? ¿Verdad? ¡Aien! ¡Niel 나와! ¡Increíble! ¡Lo bobo! ¡Nenos! ¡Nenos! ¡Mujer Nope... Doble compañerín Pero tambien a mas que de Maldito A ver, osito Bájate, bájate, bájate ¿Dónde le estás? No le rompen la El brazo ¡Vivienden! 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 A ver, ¿qué había aquí? Aquí hay ¿Qué había acá? Ah, pues está esta parte ¿Qué es esas pruebas? A ver Entrada de datos de VEGAN En 2050, tras la interrupción de las comunicaciones Entre la Tierra y las instalaciones de Marte El Dr. Samuel Hayden Director de la UAC Reapareció de repente Ante el Consejo de las NA La invasión demoníaca del planeta había comenzado Y el Dr. Hayden Llegaba justo a tiempo para prestar ayuda Suministró a los ejércitos de la resistencia a armas Con tecnología ARGEN Y otro armamento avanzado Y tomó el timón recién formado ARC Como director en jefe Los conocimientos científicos y tácticos Del Dr. Hayden demostraron ser De incalculable valor Para el esfuerzo bélico Y debido a ello el Consejo Global No tardó en otorgarle el mando supremo El ARC atacó a los demonios con una tecnología Muy sofisticada Exotrajes y mecas de batalla Pesados, pero ni siquiera así Logró cambiar el curso de la guerra La operación destructor del infierno Fue el último plan de Hayden Un potente contraataque Que al final resultó en un fracaso Después de que los soldados del ARC Rescataron su torso cibernético Osea ya ni siquiera está vivo Después de que los soldados del ARC Rescataron su torso cibernético Samuel está ahora bajo la supervisión Y los cuidados de un pequeño grupo De científicos que recibieron la orden De preservar su cuerpo junto con el crisol Que obtuvieron en Marte Ah, por lo menos se aventó la pelea Traían Todos este Pistolas de plasma Pero entonces este Pues ya está muerto No sobrevivió el compa Es que estas cosas de verdad No sé cómo hacerlas, eh Estos compas No habían salido hasta ahora ¡Jome! No, es que No, es que Como que si los tienes que matar En cierto tiempo Ah, eso es realmente No No me llaman tanto La función Ya después por fuera los haré yo Esos, esos tiros serán de De BFG Esta, esta chidita Esta chidita esa Esa parte Esa parte Es que son track Es que es track Es que es track Que vale el compa Oye 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 a ver amigo, o sea, estás viendo golpe de chamorro bájalo mocos amigo, mal momento como les explico que no son nadie abajo hay una runa, nada más déjenme de hecho hay que bajar, es obligatoria esa runa a ver, ya no nos quedan muchas, ya nada más son estas tres los enemigos de serios con equipo reducen el tiempo de carga realizan ejecuciones más rápido ah, pero ahí está ¿creen que el Doom Slayer lo salvará? nosotros somos sus salvadores, no él si están, quiero yo creer que si están como corrompidos, no? no creo que los hayan programado ok, no creo que los hayan programado especialmente para que se miserable venganle, Doom Slayer me puede, me puede, hijo de mi madre es en serio ¡Vamos! ¡Ay, caray, amigo! Muy mal, ¿eh? Lo dejó como Luis Miguel en la película esta, que lo dejan sin pierna. ¡Mi pierna! ¡Oye, hombre! ¡Eres un maldito muñón! ¡Muérete! ¡Carajo! ¡Suscríbete! ¿Pues que...? ¡Ué! ¡No, no, no! ¡Qué guapo! ¡Está bien bien acá, hombre! ¡Dos por uno! es que no tengo a ver ven tú ven acá no 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, cómo chingas, pincha arañita, eh! ¡Ya, deja! ¡De joder! ¡Oh, qué es uno de esos! ¡No, varios! ¡No, no, no! ¿Es que eso sale? ¡Es granísimo! ¡Sabe aquí de todo, eh! ¡Otro de esos! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Otro! ¿Qué es esto? ¡Buah! 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 ¡ onu te acelar a este portal! ¡Eso hay más verdaderos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buah! ¡Masgrí, ves! ¡Buah! ¡Buah! ¡Ah! ¡Eso está 시 fram splinte! Tendré que hacer algo en especial porque... Ay, genial. ¿Ves? Oh, y es un berserker. A ver. Sin más, sin más. Ven, ven acá. Uy, ahora no había habido berserker ya. Uy, ay, finquillo. ¿Es en serio? A ver, ven. Ven. De ojo a ojo. Uy. Vamos a esta parte. Por ahí se oye todavía que hay alguien, ¿eh? No manches, se dejaron... Se dejaron caer con todo. Por lo que vi por acá había un texto. Aquí. A ver. Vamos a ver. Entrada de datos de Vega. Para el 2151, el ARC comenzó a dirigir sus operaciones desde el buque de mando móvil, un centro de mando marítimo con capacidad para operaciones de ataque de largo alcance que hacía las veces de cuartel general del ARC. Su objetivo principal era localizar el origen de la plaga de excresencias infernales para interrumpir las apariciones de portales al infierno y cortar la vía de paso entre dimensiones. En el centro del ARC se llevó a cabo un agresivo programa de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías militares. Dentro del compromiso del Dr. Hayden y bajo su dirección, se desplegaron los recursos de la UAC, incluidas algunas de las IAs más sofisticadas jamás creadas, para el desarrollo de las armas que permitirían hacer frente a la amenaza infernal. Esta parte. Que si ve. Ve. Mira nomás. ¡Ay! Madre! Es que te agarran. ¡Oh bueno! Ah, te atravesaste Cuando Hay las 10 días Estoy sufriendo Mucho de balas, eh Hombre, ya muere, ti A ver Come Se te entró por otro lado, amigo Amigo cacodemon ¿Ya? ¿No se van a calmar un poco? Andan Muy pendejos, amigos Ya relájense un chingo Y seguimos en llegar con Samuel Que no ¿Dónde? ¿Dónde me marca? Llega A Samurai Dispara La torreta este ¿Qué será ya? Uy Chulada A ver ¿Por dónde la disparo? ¿Eh? Ah Hola Permiso A ver A ver A ver A ver ¿Por qué traigo el brazo así? ¿Por qué traigo el brazo así? Pero Es que tengo el El skin de Primero objetivo destruido De zombie La otra torreta te dará el ángulo necesario para destruir el segundo tentáculo ¿Es en serio? ¿Y ahora? Pensé que solo era para multiplayer Ahorita le voy a quitar el skin del zombie No me gusta usar skins para ¿Eh? Para las campañas ¡Cábole, vamos! ¡Cábole, vamos! No tengo munición de nada A ver Bateria Uy Muerte Uy No tenía datos que no No encontré una batería Nuestros amigos transdimensionales No pisarán un suelo contaminado Hay que purificar la tierra Estás loca, hija de la fregada No manches, están llenas de sangre en las paredes No, 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 no Andale Hoy No molesten, hombre Me voy a morir Gracias Ahí abajo ¿En serio? ¿Qué pasa? Yo otra vez no tengo munición Uy, presta Vi un meme Pues en una de tantas páginas De memes Le ponía una moneda de 5 pesos En vez del token ¿Otro? A ver, ándale Ya es Gaten, ¿no? De ojo a ojo Creo que puedo llegar con Hayden en este poquito ¿Eso es un no, verdad? Ah, con permiso No, pues ya nada, nos quedan 3 Bueno, es un aumento de velocidad Tras realizar una ejecución Las ejecuciones inician En una distancia mucho mayor Me gusta decir Aquí se ve que también va a haber batalla Pero Chula Hay un potenciador Pero es Echale herida Echale Rene Rene D ¡Oh, fain! ¡Ay, que hubo un enemigo! ¡Molete! ¡Gracias, Gacias! ¡Ahh! ¡Bis da da! ¡Ah! ¡Ja, ma! ¡Ahh! ¡Hasta la! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ja, ha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!